Oculta las estrellas, mis ojos miran hacia abajo Confundida sobre lo que no puede ser verdad Una vez más incluso llega a ser algo incómodo Nos gustaría ver las sonris del sueño Más allá de la melodía nocturna Pero hay corazón reatiendo fuerte Susurrando al crecimiento de la iluminación Aunque es la que no oculta me sigue Siempre acaba sonriendo usted para mí Con su hábito el sonrisa de ternura Una luz, un grano de arena, otra vez lo crees Ni siquiera un grano de esto yo he de olvidar Todo esto se detuvo cuando la luna desapareció Indefensos en una falsa seguridad En dulce, profunda, cicatrices pueden ser Los cortes de las pruebas hechas Pudas, luna, suelta, que vino el amor El gusto se quedó en el pasado Mientras se mueve en la misma escena Viene una historia muy triste Mientras se mueve en la misma escena Creo que cuando uno mira a la luna azul Mi tiempo ha llegado a un final La eterna oscuridad Llanto de la luna azul Llanto de la luna azul Cada nuevo en la vida Pero lo amo El cielo es sobre tú Y yo también estaré Estará roto a mi vida Pero mis sentimientos son para siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!